Alan Gómez, integrante de la Asociación de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Desde la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, reiteramos nuestra solidaridad a Canal 12, sus trabajadores y propietarios, quienes están siendo víctimas de los atropellos de esta dictadura, al imponerle un embargo arbitrario por parte de la DGI. Canal 12 siempre ha elevado las voces de todos aquellos que han sido víctimas de esta dictadura, acompañando a los familiares de presos políticos y familiares de asesinados, elevando la voz de todo el pueblo de Nicaragua. Invitamos al pueblo de Nicaragua a seguir exigiendo la libertad de todas y todos los presos políticos. No podemos ir a elecciones con presos políticos en Nicaragua. Gómez, en otros temas, pidió el apoyo a la campaña Una Navidad sin Presos Políticos. Actualmente tenemos 106 personas prisioneras políticas de esta dictadura que sufren tortura, violencia, amenazas, asedios a sus familiares. No podemos permitir que en Nicaragua se sigan violentando los derechos humanos. Les pedimos apoyar todas las campañas de Navidad sin Presos Políticos que estarán siendo lanzadas en las distintas redes de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones azul y blanco. Desde Nicaragua pedimos libertad para todos los presos políticos, libertad para Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.